Hoy me gustaría hablar con ustedes de un token que posiblemente nos convierte en millonarios. Hoy vamos a hablar de Flowkey, un próximo memecoin que se puede convertir en el más grande del mundo y vamos a estar discutiendo a mi parecer el por qué. Pero antes de continuar te voy a invitar a su grupo de Telegram, el enlace te lo dejaré aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado porque allí en el grupo de Telegram te vas a estar enterando de todo. ¿Qué es el proyecto? ¿Cuáles son las cositas que vienen? ¿Las últimas noticias? ¿Qué piensa la gente del proyecto? Así que únete aquí abajito. Ya sabes, me llamo Jesús, aquí hablamos todo lo relacionado a ganar dinero por Internet. Así que si este tema te gusta, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Como si llegas al final del video y te gusta, pues me regales tu like porque eso me ayuda un montón. Ahora sí, vamos a hablar referente a Flowkey y el por qué yo considero que se puede convertir en un token bastante importante viendo su página web, lo que nos puede ofrecer y las cositas interesantes. Repito, el por qué yo considero que se puede convertir en un token importante. Pero recuerda que yo no soy asesor financiero, no te voy a decir qué hacer o no hacer con tu dinero, con tus proyectos. Así que primeramente es recomendable que investigues por tu propia cuenta todo lo relacionado a lo que te vengo a presentar en este video. Claramente todas las redes sociales, página web te lo dejaré aquí abajo para que tú investigues. Y después de tu investigación junto con mi información y puedes investigar más en Google o en YouTube acerca de esto, tú tomes la decisión si estar aquí o no o entrar al proyecto o no. Ahora sí, vamos a hablar acerca de Flowkey y el por qué yo considero que puede tener éxito. Cada token o el éxito de cada token radica en la utilidad que nosotros le podemos estar dando. Y este proyecto va a hacer cositas bastante interesantes en cuanto al tema de la utilidad. Ahorita lo vamos a ver. Lo primero que vemos en su página web es los sitios de noticias que están hablando acerca de ella, que le podemos dar clic, algunos sí, algunos no. Pero en los que sí le podemos dar clic son noticias reales que están hablando acerca de este token. Y bueno, aquí podemos ver que al menos están invirtiendo en publicidad. Cuando invierten en publicidad significa que están invirtiendo dinero para que el proyecto sea exitoso. Al menos yo considero esto. Luego aquí en la parte de abajo podemos ver el ecosistema que se está preparando para que este token tenga utilidad. Como por ejemplo Valhalla que va a ser un juego NFT que al fin y al cabo le va a dar utilidad al token y puede ser exitoso y eso me gusta mucho. Un juego NFT que tiene que ver con el metaverso y se va a llamar Valhalla que va a estar dentro del ecosistema de Flowkey. Luego acá tenemos el siguiente proyecto que se llama Flokify que va a ofrecer diversos productos financieros dentro del mismo ecosistema para que obviamente el token tenga bastante utilidad. Y esto es muy bueno porque al menos las finanzas descentralizadas a mí me están gustando bastante. Entonces van a ofrecer, repito, varios servicios o productos financieros que van a ser descentralizados y que se lanzarán bajo la marca de Flowkey. Lo próximo que vamos a ver es un lugar donde vamos a, ok, un Market Play donde vamos a estar comprando y vendiendo NFT y básicamente como su nombre lo dice, un Market Play donde vamos a estar comprando y vendiendo NFTs de la marca. Que sería esto que estamos acá, que es un Market Play donde vamos a estar comprando y vendiendo obviamente NFT. Así es, y las personas que estén holdeando este NFT van a tener bastante acceso o beneficios dentro de la comunidad o el ecosistema de Flowkey, como por ejemplo pagar cero comisiones en todas las transacciones de esto. Pero bueno, aquí puedes leer más información acerca de esto. También vamos a estar viendo que va a tener una parte donde vamos a poder comprar mercadotecnia. Vamos a estar comprando, por ejemplo, suéter, camisas, etc. Esto es bastante interesante. Y vamos a tener algo que se va a llamar Universidad de Flowkey, donde aquí van a ayudar a llenar el vacío de la educación de criptomonedas para más de mil millones de usuarios y vamos a estar aquí aprendiendo todo lo que tenga que ver con el mundo de las criptomonedas y todo eso. Lo siguiente que vamos a estar viendo son las noticias o últimas actualizaciones del proyecto, como por ejemplo, cuándo viene el juego, cuáles son los últimos partnership del proyecto, cuáles son los siguientes eventos, sorteos que se van a estar viniendo. Y esto lo vamos a poder encontrar aquí, como también en su Twitter o en sus redes sociales o en el grupo de Telegram, que repito, te voy a estar invitando. Aquí está el enlace al grupo de Telegram. Así que muy, muy ojo con esto. Pero básicamente aquí vamos a estar viendo todas las actualizaciones. Como recientemente se anunció que se va a estar haciendo, bueno, va a estar dentro del exchange de Bybit. Así que mucho ojo con esta noticia. Como por ejemplo, una noticia súper importante es que listaron Floki en el intercambio más grande y reconocido de la India, como es WazirkX. Por ejemplo, aquí tenemos el Twitter de WazirkX, donde aquí podemos ver toda la información. Que bueno, sí es uno de los exchanges más importantes que hay de la India. Y esto obviamente es súper importante para el proyecto. Y bueno, aquí tenemos el CoinMarketCap, donde aquí podemos ver el precio. Saben que esto es para monitorear. Pero podemos ver aquí también súper importante en todos los exchanges que está listado este token. Que es Qcoin, que es Uniswap, PancakeSwap, GateO, OKEX. También está en Bybit, está en BitGet, está en CoinEx. Y bueno, aquí podemos ver varios intercambios. Y también podemos ver en qué par de criptomonedas está disponible este token para comenzar a holdear o hacer trading. Ahora volviendo a la página web, dice los tres pilares de Floki, que uno sería el tema de la comunidad. Dice que Floki es una comunidad global con más de 440.000 miembros. Tienen la misión de hacer de Floki la criptomoneda más popular del mundo. Y somos conocidos por la incursión épica en las redes sociales y por hacer memes de Floki para atraer en masa. Y bueno, aquí podemos ver que al menos en Twitter tiene, bueno, 446.000 seguidores. Snoop Dogg sigue a este usuario, Snoop Dogg lo sigue. No son usuarios comprados, Snoop Dogg les gustan las criptomonedas, los meme coins. Y bueno, sigue este usuario. Nadie va a comprar a que Snoop Dogg lo sigue. Ahora volviendo al tema de los pilares, sería la utilidad. Dice que lo que se comenzó como un meme se ha convertido en un proyecto de servicios públicos líderes en la industria. El ecosistema innovador de Floki ofrece un metaverso 3D NFT, utilidad DeFi, y una plataforma de educación de criptomonedas, y una tienda NFT y más cositas, que eso es lo que vimos anteriormente, que eso es uno de los pilares, la utilidad. Porque nada sirve tener o holdear una criptomoneda que al fin y al cabo nunca va a tener al menos una utilidad. Y bueno, aquí dice que el tema de la calidad, caridad, perdón, entre otras iniciativas, se ha convertido en un proyecto para construir escuelas, bueno, donar, donaciones en Guatemala, Gana, Laos, Nigeria, etc. Y bueno, aquí podemos ver el tema del documental aquí en YouTube. Y bueno, para que vayan leyendo aquí exactamente todo esto, viendo mejor dicho en YouTube. Ahora, aquí están todas sus redes sociales, Twitter, Telegram, el grupo de Telegram, los tutoriales en YouTube, aquí tienen Reddit, tienen Instagram, tienen TikTok, tienen todas las redes sociales para que tú lo sigas, investigas acerca del proyecto, veas si tiene utilidad o no, y tú tomes su decisión si invertir o no. Y bueno, ¿dónde comprar Flowkey? Lo puedes comprar en Ocase, en BitSwap, lo puedes comprar con directamente tarjetas de crédito, Uniswap, PancakeSwap, en Huobi, creo que se pronuncia y bueno, todos los exchanges que podemos ver aquí. De hecho, si le das en ver todos, aquí vas a leer que se puede comprar en BinEx, en BitSwap, en BitMart, también en BitGet, en Bybit y bueno, todos estos exchanges que estás viendo acá. Luego vamos a estar viendo todas las estadísticas de Flowkey, como por ejemplo el Supply, vamos a estar viendo todo lo relacionado a sus contratos para que los investigues al pie de la letra, también vamos a estar viendo el Tokenomic, también vamos a estar viendo, bueno, el Viking Army, que estos serían los holders que tiene actualmente este token, y las auditorías que es súper importante, aquí vas a estar viendo absolutamente todas las auditorías para que veas que este proyecto está al 100% seguro y que no hay nada loco por allí. Así que aquí está absolutamente todo. Y bueno, aquí vas a estar viendo el Timelapse, cuando se creó, las cositas bastante, los puntos importantes de este proyecto a lo largo de lo que tiene de fundado, de lo que tiene del proyecto hecho. Y bueno, aquí estás viendo el team, quiénes son las que están detrás de este proyecto para que los investigues, los busques por allí. Y bueno, no hay nada más que agregar, más que te unas a las redes sociales, porque en las redes sociales de los proyectos tú vas a estar viendo a las personas reales opinando acerca de ella, tanto en TikTok, como en Telegram, como en Instagram, como en el grupo de Telegram. Te unes al grupo de Telegram y aquí vas a estar viendo todas las personas que están hablando, interesadas en el proyecto, y va a estar 100% en español, y todo va a estar aquí para que lo veas. De hecho, aquí creo que hay una persona que está hablando acerca del juego, pero aquí está el grupo de Telegram para que vayas y te unas con el enlace que te voy a estar dejando aquí abajo en la descripción de este video. Así que bueno, nada, espero que el video realmente te haya gustado. De ser así, recuerda que me puedes regalar tu like, que eso me ayuda un montón aquí en YouTube. Y también si te interesa todo lo relacionado a ganar dinero por internet, criptomonedas, etcétera, suscríbete y activa la campanita, porque vamos a estar haciendo directos y videos súper interesantes para enseñarte a ganar dinero por internet. Así que nada, sígueme en mis redes sociales, las mías, que estarán aquí abajo, TikTok e Instagram, y también nos vemos en un próximo videíto. Así que hasta luego.